hola qué tal in situ visualizaremos a la estación 14 de la línea 2 del metro de lima o más conocida como la estación mango capac ubicada en el distrito de la victoria en la capital limeña nos referimos a una de las estaciones de la línea 2 del metro de lima el primer metro subterráneo del país inca que se encuentra en construcción lo que la convierte en un referente de innovación en infraestructura del país y eso no es todo pues la misma plaza manco capac alberga al mástil más grande del perú que posee una altura de 54 metros y que ha llegado a sostener al pabellón nacional más grande jamás confeccionado nos referimos a la bandera de 495 metros cuadrados de superficie estas y más novedades aquí en in situ sigamos con el vídeo el vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias.